El aroma es cedro azul, es una madera muy perfumada y por lo general cuando la trabajas te queda en la piel un buen tiempo. Tenés, bueno, la naturaleza es perfume, así que en cada árbol, en cada trozo de madera vas a sentir aromas distintos. ¿Qué característica tiene este árbol en el cual estás eligiendo en esta oportunidad para esta obra? Primero de todo que es bastante liviano. O sea, como va a estar suspendido en frente de la cruz, en San José Obrero, o sea, elegí este tipo de árbol porque tiene esa ventaja, digamos, para poder dejarlo suspendido que tengo que armar un dispositivo para colgarlo en la pared. Esa es una de las cuestiones. Sería en una madera dura, algarrobo o algo por el estilo, sería el doble el peso. Bien. Me decías que se está utilizando mucho acá, como que lo están plantando este árbol. Este árbol en realidad es canadiense, pero se ve en toda la zona. Lo que es la zona del sur va a encontrar cedro azul, acacia, lioti, pinolioti. Y son coníferas que están plantadas en nuestro territorio. ¿Cómo surge esta imagen, ese pedido? ¿Nace desde tu iniciativa? En realidad viene el señor Villanueva, el popular negro Villanueva, y ya hace bastante que me decía que él quería un Cristo para su parroquia, para su capilla, San José Obrero. Yo le dije, bueno, dame tiempo porque estoy bastante... Y sí, pero en realidad es como hablarle a la pared. O sea, a cada rato venía y le digo, no, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, y le prometí que para tal fecha iba a estar. Y bueno, salió todo bien, logré hacerla. Ellos me permiten que la lleve a Colón, así que la voy a exhibir a la obra, a la imagen, en Colón, ahora en febrero el 5. Y bueno, después ya va a estar ubicada en su lugar. Como la vemos ahora, ¿cuánto sería el punto de culminación de la obra? ¿En qué instancia estás en este momento? Y estoy en un, digamos, un 60%, porque ahora está todo el pulido y todo el detalle. Hay venas, cabellos, todo eso tiene que quedar impecable porque es lo que transmite la obra. Claro, o sea, el hecho de ver venas no es solamente una raya, o sea, tenés que darle la forma, o sea, es... Acercarse a la realidad, digamos. Claro, al ser figurativo, que esta es la técnica, cuando es figurativo tenés que buscar lo que más podés acercarte a algo real. Y nos contabas de este viaje tuyo a Colón, contanos un poquito de esta experiencia. Bueno, a Colón yo hace 16 años que voy, 17 años, que me lleva Paperino y otro amigo de Galvez. Y después tuve muchos años con Cordero Muller, que en paz descanse mi amigo Cordero. Él siempre, siempre, todos los años, para esta fecha ya tenía todo organizado. Y por ahí se nota que falta él porque yo soy una bala solamente, me quedo en el taller. Voy a llegar a armar todo como tiene que ser. Pero bueno, hace 17 años que voy, soy Rueca de Plata en Colón. Es uno de los premios mayores. Hay varios premiados con Rueca de Plata. El año que viene es Rueca de Oro. O sea, todos los Ruecas de Plata en la feria exponen para las menciones a Rueca de Oro, una cosa así. Así que, en realidad, es muy interesante. Es el lugar donde yo empecé con todo esto. Y después está el patio detallista, que ya no participo más. O sea, o por lo menos por este año me han hablado para que vayas de jurado al patio detallista. Y sinceramente me hubiese gustado participar. Pero bueno, son las cosas que me tocan y vivirlas y disfrutarlas. Y en esta oportunidad, esta exposición a donde vas, ¿el artista trabaja ahí o ya van con las obras ya terminadas? Vamos con las obras terminadas, pero podés trabajar en el puesto. Podés hacer una exhibición. O sea, todo depende del tipo de trabajo que haga. O sea, no voy a... Yo he tallado en el stand, pero no podés hacer tanta viruta, tanto polvillo. Así que por ahí son, por lo general, obras chicas, piezas chicas. Sabemos que los artistas, obviamente, repiten técnicas. Muchos comparten las mismas técnicas. Pero cada uno le da su alma, su espíritu. Y también lo que tiene que ver con lo innato, lo que tiene cada uno. Si vos tendrías que decir cuál es lo tuyo, ¿qué le das a tu obra como distinto a los demás? No, yo creo que le doy lo mismo que le damos todos. Los escultores, los artistas, los artesanos, los manualistas. Le ponemos pasión. O sea, yo no sé cómo definirme. Sé que lo que yo hago lo gozo y para que lo disfruten ustedes. O sea, así que ese es el punto para mí. Y llegar a definirme qué es lo que... Lo que yo soy, la verdad que no sé. Tampoco lo tengo, no me preocupa saber esa parte. Me interesa plasmar la obra y que quede lo más agradable posible al público. Estamos viendo esta imagen de Jesucristo sobre la cruz. Y cuánto te motiva o te inspira las imágenes religiosas y, bueno, esta en particular, por supuesto. En realidad yo empecé haciendo imágenes religiosas. Y después, bueno, la demanda laboral me fue llevando para distintas formas, por decirlo de alguna manera. Si a mí me traslada, uno cuando va llegando a partes, esta herida que tengo que hacerla acá, esa es una parte donde vos ya te imaginás todo lo que pasó. Las manos, el rostro, la mirada. Todo eso, si vienes en un trozo de madera, pero estás representando un pasado y un presente. O sea, es donde uno se traslada a esa situación. En cada cosa que uno hace, te trasladas. En especial lo religioso a mí me conmueve. Tengo mi auricular con Serrat y es mi ídolo. Y bueno, con eso yo me ahilo un poco del exterior, de la parte que por ahí te puede llegar a desconcentrar. Así que entonces, ¿cuándo lo vamos a poder ver expuesta ya en la parroquia San José Obrero? Yo vuelvo el 5 de febrero. Yo creo que ellos tienen la primera misa entre el 15 y el 20. Se instala, para instalarlo va a ir uno o dos días porque hay que mirar muchos aspectos. Va a estar iluminado también detrás. O sea, va a ser una imagen muy interesante para la localidad. Y es mi primer Cristo en San Carlos. Y ya hace varios años que hago Cristo. Pero la verdad estoy muy contento. O sea, porque es como dejar una huella más de lo que yo hago. Amén. Amén.